¿Por qué chingado te tienes que hablar a él, cuadro? ¿Eh? Blanco, así es, y ahora va a una esquina ¿Quieres tu comidita, perro? Pues ok, el 26 te voy a dar pa' que te artes, perro Va a volar, va a volar, va a volar, y ahí viene Gona Y pues una vez más demuestro que sigo llenando la arena Coliseo después de un receso de descanso Payaso de la TV, ¿quieres que te vuelva a dar otra madriza? Rush, donde se para, comilla, recuérdenlo bien, y lo de hoy, aquí está presente Rush, estás en la mira Rush ¿Quieres que te vuelva a dar otra madriza? Lo sabe y está preparado para eso, ahí van Soy de pantalones, y arriba del ring no respeto ni jerarquías, ni nacionalidades Rush, estás en la mira Rush, estás en la mira Rush, estás en la mira Rush